Antiguo Testamento de la Biblia, Libro del Profeta Malaquías, Capítulo 4 El Advenimiento del Día de Jehová, Versículo 1 Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la mañana. Olearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hier a la tierra con maldición. Llegamos así al fin del Antiguo Testamento de la Biblia, con el capítulo 4 de Malaquías.